Una variable aleatoria según la ley normal con media desconocida y de inversión típica 2,4. Se quiere estimar la media poblacional con un nivel de confianza del 93%. Para lo que se toman dos muestras de distintos tamaños, no es medio igual. Si una de las muestras tiene tamaño 16, y su media es 10,3, ¿cuál es el intervalo del tirón? Yo no me pongo mucho la cabeza. Del 93%, es 1 más 0,93 partido 2. Me gusta esto a mí. Es más fácil. Hay que buscar. ¿Cómo? ¿Cómo no va a dar lo mismo? 1,01 más o menos, ¿no? 1,01 más o menos, ¿no? 2,01 más o menos, ¿no? 1,086 y 10,3 más 1,086. El intervalo desde 9,214 hasta 11,386. Este es el primer apartado, este no tiene nada, pero el segundo es más divertido.